Sergio Gil, lateral derecho Royal Party. Bueno, Sergio, ¿cómo han sido estos primeros días de entrenamiento con tus nuevos compañeros? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, la verdad que contento, ¿no? Contento por el gran grupo al que llevo. La verdad que me recibieron de la mejor manera, unas condiciones de trabajo increíbles. La verdad que muy agradecidos, ¿no? Con la dirigencia, con el cuerpo técnico por haberme elegido, ¿no? En tu nuevo día de entrenamiento, ¿qué te han pedido del cuerpo técnico nuevo? ¿O todavía es muy pronto para hablar de táctica? Ah, al parecer, parece que vamos a ser un grupo intenso, un grupo de leones que vamos a salir a correr todo el partido, ¿no? Ya salieron los nuevos rivales Royal para este año, para este grupo, ¿qué te parece? ¿Nos tocó con Blue, Aurora Nacional Potosí y el Clásico con Tomayapo? ¿Son difíciles? No, un grupo fuerte, ¿no? Creo que tenemos dos equipos que se están preparando para torneos internacionales, Tomayapo también. Entonces, creo que va a ser un grupo complicado, ¿no? Pero con el trabajo que venimos haciendo, esperemos sacar buenos resultados, ¿no? Para vos, en lo personal, esta temporada de Royal es una revancha personal por cómo te fue el año pasado dentro del club. Sí, la verdad... ¿Qué rol y cuenta de nuevo? No, la verdad que llego mentalizado a este nuevo año para consolidarme en primera, hacer las cosas bien con el equipo, poder estar peleando los primeros dos lugares en la tabla, ¿no?